Romería de San Isidro Labrador en La Victoria... ...el 18 de mayo, disfruta de la romería... ...en honor al patrón del campo San Isidro Labrador... ...no te pierdas nuestro programa especial. ...y tan a tú que vende claveres grana... ...claveres grana, y tan a tú que vende claveres grana... ...claveres grana, véndeme unos paruelos de mi serrana... ...véndeme unos paruelos de mi serrana... ...claveres grana, una copa y un cante... ...claveres grana, una copa y un cante... ...más sevillana. Yo tengo una gitana flamenca, flor de canela... ...flor de canela... ...flor de canela... ...yo tengo una gitana flamenca, flor de canela... ...yo tengo una gitana flamenca, flor de canela... ...flor de canela... ...con traje de lunares flamenca para la feria... ...con traje de lunares flamenca para la feria... ...arte y estilo, fruto de aquella noche... ...arte y estilo, fruto de aquella noche... ...lo sé, de amor contigo. Nos encontramos en la localidad cordobesa de La Victoria... ...aquí en la Plaza del Ayuntamiento... ...comienza la romería... ...en honor a San Isidro Labrador... ...una jornada de convivencia... ...en la que vamos a disfrutar de cante, baile... ...y por supuesto, de la hermandad... ...y de la forma de vivir su fiesta... ...de esta localidad... ...hoy nos vamos de romería, en La Victoria. Sevilla en la feria... ...en agua de nada blanca... ...viste Sevilla en la feria... ...vente a la feria de abrir... ...a beber y a reír... ...a cantar y a bailar... ...y en Sevilla la puerta abierta de par en par... ...sobre mi hoja... ...sobre mi hoja... ...sbecis un cable grana gitana sobre mi hoja... ...sobre mi hoja... ...sobre mi hoja... Y a cambio me pediste, gitana, la voluntad Y a cambio me pediste, gitana, la voluntad Hay ganas, espera, o no te diera Por el saber y por los dos primeras Gitana de tu querer ¡Viva la rompería de mi pueblo! Gitana, suba la grupa y vente por las arenas Y vente por las arenas, gitana, suba la grupa Y vente por las arenas, gitana, suba la grupa Y vente por las arenas Y vente por las arenas, que tú no te has visto nunca En los espejos de quema, que tú no te has visto nunca En los espejos de quema Anda y súbete, que vamos a llevarles flores Que vamos a encender de velas Que vamos a contar la noche del cielo pa' la gente ya Sobre mi jaca romera Seremos dos peregrinos Seremos dos peregrinos Sobre mi jaca romera Seremos dos peregrinos Sobre mi jaca romera Seremos dos peregrinos Seremos dos peregrinos Iremos siempre a la vera Del sin pecado divino Iremos siempre a la vera Del sin pecado divino Anda y súbete Que vamos a llevarles flores Que vamos a encender de velas Que vamos a contar la noche del cielo pa' la gente ya Que ya verás como trota Por medio de los senderos Por medio de los senderos Que ya verás como trota Por medio de los senderos Que ya verás como trota Por medio de los senderos Por medio de los senderos En cuanto escuse las notas del tambor y rociero En cuanto escuse las notas del tambor y rociero Anda y súbete, que vamos a llevarles flores Que vamos a encender de velas Que vamos a comprar la noche del cielo para la estrella Que yo velare tu sueño cuando te rinda el camino Cuando te rinda el camino, que yo velare tu sueño Cuando te rinda el camino, que yo velare tu sueño Cuando te rinda el camino, pondré su manta en el suelo Anda y súbete, que vamos a llevarles flores Que vamos a encender de velas Que vamos a comprar la noche del cielo para la estrella Que vamos a comprar la noche del cielo Que vamos a comprar la noche del cielo Una cruy llena de flores, cuatro tiras de bombillas Cuatro tiras de bombillas Una cruy llena de flores, cuatro tiras de bombillas Una cruy llena de flores, cuatro tiras de bombillas Cuatro tiras de bombillas Dos banderas de colores, verde, blanca y amarilla Sevilla, donde se fueron, qué pena Aquellas cruces de baño, anuncio de primavera En los patios sevillanos Con harina se pegaban el cartel y el mantoncillo Con harina se pegaban el cartel y el mantoncillo Con harina se pegaban el cartel y el mantoncillo El cartel y el mantoncillo Y cantaban sevillanas, el picu y el pianillo Y cantaban sevillanas, el picu y el pianillo Sevilla, donde se fueron, qué pena Aquellas cruces de baño, anuncio de primavera En los patios sevillanos Se pintaban las macetas, cuajajitas de geranio Cuajajitas de geranio Se pintaban las macetas, cuajajitas de geranio Cuajajitas de geranio Cuajajitas de geranio Y el corra era una fiesta, entre payo y gitanos Y el corra era una fiesta, entre payo y gitanos Sevilla, donde se fueron, qué pena Aquellas cruces de baño, anuncio de primavera En los patios sevillanos Arriate con Rosales Y un espejo con Consola Y un espejo con Consola Arriate con Rosales Y un espejo con Consola Arriate con Rosales Y un espejo con Consola Y un espejo con Consola El vinillo de Bonares, balonillo gaseosa El vinillo de Bonares, balonillo gaseosa Sevilla, donde se fueron, qué pena Aquella cruce de mayo, anuncio de primavera En los patios sevillanos Ella estaba en un rincón, en mi caseta senta En mi caseta senta Ella estaba en un rincón, en mi caseta senta Y me dio el corazón que la sacara a bailar Empezaba la primera y romeros de la puebla Nos decían su cantar La paloma su almedrío va, sube, viene y va Clareando la mañana, Santa Justa la esperaba Y cantamos en el andén El vinillo de Bonares, balonillo gaseosa Lo empiezo por ver Al momento le ofrecí de mi sola pan clave De mi sola pan clave Al momento le ofrecí de mi sola pan clave Y su boca de carbón, que lo quise agradecer La segunda sevillana De seguida la noche, emocionada baila Emocionada baila Y sin darme ni un porqué, ella se escucha llorar La tercera sevillana Como no, para vivir la romería de La Victoria Nos subimos a una de las carrozas Que conforman este cortejo En el camino, en esta romería De San Isidro Labrador Y nos ha llamado la atención Una carroza muy bien elaborada Porque además aquí hay un concurso De carrozas que Bueno, conoceremos Cuál es el veredicto al final del camino Y estamos en la de Arriasa Bueno, vamos a ver Esta carroza con tantos detalles Con tantas cosas de consolera Con cosas del campo ¿Cuánto tardan en hacerse? Pues hemos tardado alrededor De unas 3-4 semanas Entre 8 y 10 personas Todas las tardes ahí Y la idea de dónde ha venido a ver Pues la idea surgió así de improvisto Teníamos, llevábamos tiempo Queriendo hacer la carroza Pero no nos decidíamos Y este año pues resulte de que Bueno, dijimos Venga, vamos a hacerla Y los amigos monteros Y del pueblo Y entonces mi marido El tractorista Que nunca sale en cámara Pues dijo la idea del toro de Riaza Porque el toro de Riaza Fue un toro de piedra Que está en el Museo Arqueológico Lo sacaron en octubre del 71 Y fue su padre Y un primo de él Que lo sacaron de Sí, su padre Juan Petitías Jiménez Que tenemos ahí el cartel Y su primo Nicolás Petitías Cuesta Lo sacaron del campo Y trataba que yo formé mucho revuelo En la calle de entonces y tal Se lo llevaron al Museo Arqueológico Pero luego no le han dado Aquí en el pueblo un poco así De mérito que yo creo que debería Entonces se nos ha ocurrido Su padre aún vive Tiene 89 años Y hemos dicho Pues mira Este año va a ser el homenaje a ellos O sea que nada de lo que hay en esta carroza Es por casualidad No Cada uno ha puesto Un poquito de su historia Este es el trillo De las familias De esta familia Que son los avíos del campo Los avíos para agarrar el campo Y aquí vemos también Muchos de los elementos Tenemos el cencerro Tenemos la cesta Donde se cogen también Esto que mucha gente No sabe lo que es La madera esta que va colgada Bueno la gente mayor Sí Que era para tamizar El trigo La harina Nomás que estaba hecha Pues para que el tamizador Deslizara bien Bueno pues además Es una carroza Mucha historia Y muy típica De una romería Como es de San Isidro Del campo ¿No? Sí Porque hemos querido elaborarla Sin eso Lo que era antiguamente La gente montar la carroza Que es como debía de ir Iban antes a la romería Y todos los adornos Pues prácticamente del campo Los girasoles Pues no hemos querido destrozar La siembra de nadie La hemos hecho nosotros Y las amapolas Pero lo demás pues Así un poco Revivir la historia Bueno y nos decían por aquí ¿Sabéis dónde es su vida? Porque esta carroza Es la carroza del cachondeo ¿No? Y además Y además con tintes moteros Que he escuchado por ahí También también Esto surgió un poquito Aparte de De lo que ha contado La compañera Que hemos estado En Semana Santa Por ahí de viaje ¿No? Y se nos ocurrió Como teníamos el carro preparado Y eso Se nos ocurrió De hacer De hacer este camino Que yo en los años que tengo Lo he hecho de chico Pero ya con De mayor Pues no lo hemos hecho Ningún año Y este año Hemos tenido la oportunidad De juntarnos Una buena Una buena colla Como dice aquí Mis amigos José De Barcelona Y mira Y hemos decidido De hacerlo Y además Vivirlo en el carro Porque aquí en la carroza Si lo vives En otro Aquí donde se vive Es aquí En directo Aquí con los amigos Tomando las cervecitas Que las hemos dejado atrás Que las tenemos allí En el recinto Pero en fin Y nada En buena compañía Para pequeños y mayores Porque veo Niños y también mayores A ver niños A ver A ver Va a hablar algo Niños nos habla Oye te he escuchado Desde Barcelona La Romería Bueno yo soy de aquí Y mi señora también Pero llevamos Cuarenta y pico de años En Barcelona Y el primer año Que el primer año Ahora ya Haciendo el camino De la Romería Y entonces Porque bueno Gracias a Dios Ahora estamos también Podemos Prejubilados Jubilados No sabemos como estamos Pero que ahora Nos vamos Y nos venimos Cuando queremos Y entonces Ahora Apuntamos A un bombardeo Vamos que hemos Los amigos Los amigos Rafa Oye que hay esto A la fiesta Aquí estamos Bueno pues Con elementos del campo Rodeados de buena gente En un camino Que se hace Con amigos Nosotros nos quedamos aquí En esta carroza Porque Nos gusta el cachondeo Y nos han ofrecido Que nos subamos aquí Y que disfrutemos con ellos Así que vamos a disfrutar De este camino En la Romería De la victoria De San Isidro de la Brata Como ha cambiado Que como Como ha cambiado Como ha cambiado Ay que venina No lo que como Como ha cambiado Ay que venina No lo que como Como ha cambiado Como ha cambiado Tiene el tío Un paquete De papas Desagerao Tiene el tío Un paquete De papas Desagerao Venos y mirar, la vía que funciona, venos y mirar, la vía que funciona, mierda, alta alegría. Disfrutando del camino, llegando ya a este Parque Períurbano de La Victoria, vamos a hablar, a conocer el interior, lo que se vive en esta hermandad de San Isidro de Labrador y con quién mejor que con su presidenta Ana Gutiérrez. Bueno Ana, estamos ya llegando. Estamos casi llegando al recinto de la romería. ¿Cómo ha vivido esta mañana, de que te has levantado? Muy cansada, porque hay muchos preparativos, hacer chocolate, preparar a la gente, las carrozas, que todo el mundo esté contento y ahora vamos a celebrar la misa. La misa es un momento muy emotivo, ¿no?, para todos los romeros de San Isidro. Sí, muy emotivo, a la gente le gusta mucho y le gusta estar en el campo y recibir a San Isidro y hacer su misa. Bueno, una labor que lleváis trabajando durante todo el año, supongo, ¿no? Todo el año, porque tenemos que cobrar hermanos, tenemos que juntar a gente, tenemos que preparar las flores, las romeras, pues todo. Y además este año acompañado de un tamborilero de honor, que además deja una estampa y un recuerdo único, ¿no?, porque se vive de otra manera, ¿sí? La verdad que sí. Todos los años viene Leo, nos acompaña y es estupendo. Además que no para el dos caminos, ¿eh? A media hora, al cuarto de hora, no para, ¿eh? No para. ¿Qué le diría a la gente que nos ve y que todavía no se ha decidido si venir un año a esta romería? ¿Qué es lo que tiene la romería de San Isidro, la palabra de la victoria? Pues mira, yo le vendría porque es un pueblo muy acogedor y además tenemos mucho ambiente, la gente se lo pasa genial, la gente colabora mucho, yo creo que le gustaría venir, ¿eh? Y además lo del ambiente, me decía Juan Carlos García, que él es también miembro de la Junta, me decía, ahí me pregunta del ambiente de la barra, a ver, ¿qué ambiente se vive aquí ya de todo el día? Anoche fue criminal, anoche se nos acabó la comida, bebida, aquello fue, vaya, no esperábamos tanta gente, la verdad, darle la gracia al pueblo por lo bien que se vuelca por San Isidro y vaya, estupendo, estupendo. Bueno, Juan Carlos, supongo que si la gente cada vez viene mal, ¿por qué no se están haciendo mal las cosas, no? Detrás de eso vamos, detrás de eso vamos. Bueno, y ahora una vez que llegamos aquí, que vivimos la misa, vemos ya, porque lo vemos por aquí, por alrededor, que la gente se organiza, ¿no? En charpa de amigos, en familia, para vivir una jornada en el campo. Sí, ahora se da la misa, se elige Romero y Romera, se le da el premio a las carrozas, a los caballistas, luego ahí volvemos allí al bar, hay juegos para niños y adultos, hay barra, una invitación para todo el mundo, socios y no socios, todo el mundo, para todo el que quiera disfrutar. Has visto, el que sabe del ambiente es Juan Carlos, ya me lo ha dicho antes. Bueno, pues estamos llegando al Parque Periurbano de la localidad cordobesa de La Victoria, hemos acompañado a San Isidro Labrador y a todos los romeros que lo acompañan hasta el lugar de referencia, hasta el campo de esta localidad. Vamos a disfrutar de la esencia de esta misa romera y del entorno único de esta localidad cordobesa. Ayer me encontré contigo, al cabo de tanto tiempo, al cabo de tanto tiempo, y comprendiendo tu mirada, de que me sigues queriendo, y comprendiendo tu mirada, de que me sigues queriendo. Que me quieres, que vives para quererme, y yo te olvido, Dios mío, qué mala suerte, a ver, tropeza contigo. Entre las dunas del Coto, León de su gente, disfrutando del ambiente de la localidad de La Victoria, está su alcalde, Pepe Abad. Bueno, Pepe, te vemos aquí metido en faena, viendo cómo tu pueblo vuelve a disfrutar una vez más de esta romería, que significa tanto para ellos. Sí, bueno, hoy yo creo que es uno de los días más señalados en el calendario de los victoreños, el día de la romería de San Isidro, para nosotros un día súper especial. Ahora ya además, con este parque de Tocina, que lo tenemos totalmente habilitado, pues la verdad que estamos muy satisfechos y contentos de que podamos estar hoy celebrando aquí la romería, ya por segundo año consecutivo. Es verdad que vemos un parque muy preparado para un evento como este, para que San Isidro esté cobijado bajo este techo, para que todos estén organizados, muy bien organizados, y tengan las instalaciones preparadas para ello. Eso también es parte y gracias del Ayuntamiento de La Victoria. Sí, hombre, la verdad que desde la Asociación Adelfa y Retama hacen una labor magnífica, estupenda, pero nosotros además también, desde el Ayuntamiento colaboramos con ellos en todo aquello que necesitan para poder desarrollar la romería. Estamos aquí en medio. Estamos aquí en pleno traslado, en pleno traslado. ¿Qué destacaría de cómo se vive esto? Porque vemos a niños, vemos a mayores, vemos que esto no va a acabarse, esto se está trabajando muy muy bien para que perdure en el tiempo. Sí, la romería hubo un momento en el que se decidió que no se iba a hacer el mismo día de San Isidro, sino el sábado más cercano a San Isidro. Y creemos que eso ha sido fundamental, porque eso ha provocado que muchísima más gente se sume a la romería y prácticamente, pues es que yo creo que el 80% de los victoreños participamos activamente en la romería y hoy estamos aquí en este recinto, que como te he dicho, hemos hecho un gran esfuerzo para tenerlo habilitado, para tenerlo al 100%. Para este día, y ya no solo para este día, sino para que los victoreños y la gente de los pueblos de alrededor lo puedan disfrutar durante todo el año. ¿Qué tiene la victoria? Para que haya que venir no solo en romería, Pepe, sino en cualquier época del año. Bueno, la victoria, lo primero que tiene es un programa de eventos impresionante, que a lo largo de todo el año, cualquier fin de semana que te acerque al municipio, puedes encontrar alguna actividad de carácter singular y sobre todo tiene un calor de su gente, es un pueblo muy acogedor, muchas veces eso se dice como un tópico, pero es que en este caso, en el caso de la victoria, es que es una realidad. Y la gente que viene suele repetir. De hecho, mucha de la gente que nos ha conocido por nuestros eventos, al final han acabado viviendo aquí en la victoria, se han comprado una casa y viven aquí, porque además la victoria tiene un potencial especial, que es que estamos muy cerca de Córdoba, estamos a un cuarto de hora, 20 minutos de Córdoba por autovía, con lo cual es que es un lujo. Y bueno, y luego ya si hablamos de nuestros bares, de nuestra gastronomía, de nuestras tapas y tal, pues también es una excusa magnífica para conocer nuestro pueblo, claro. Pepe, gracias por acogernos como siempre, gracias por hacernos disfrutar de los victoreños y las victoreñas, y yo creo que por delante, un día rodeado de tu gente y del calor que tiene que tener un alcalde al disfrutar, y ver, disfrutar a sus paisanos. Bueno, indudablemente, hoy para nosotros es un día especial, para mí como victoreño y también como alcalde es muy, muy especial, también muy satisfecho, porque cuando ves que el trabajo que llevamos haciendo durante mucho tiempo, junto con la asociación Adelfa y Retama, pues que está dando sus frutos, ve a la gente contenta, ve a un ambiente magnífico, sensacional, a las mujeres con sus trajes típicos, y la verdad que es un día y una sensación súper especial. Hay que venir a la victoria en cualquier época del año, si no tiene plan, seguro que en la victoria hay uno. Pepe, muchas gracias por acogernos como siempre, no hay más que decir, hay que disfrutar y venir a la victoria, una romería única, acogedora y una gente espectacular. ¡Gracias! 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que tengáis una feliz y hermosa romería. Podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fernando, Gómez, Abad! ¡Pasa, pasa, 스타, Fernando! Vamos a darle un aplauso... Venga, Maripaz, Fernando, Sergio, Alfonso Morales, Laura, Pedro Antonio, Francisco, Elena, José, Agustín, Cristóbal, Francisco Anguiano, Andrés Jiménez, José Colorado y Luichi. Fernando Rojas, yo le doy un brazo a todos. Aquí, venga, otro. Un aplauso a Sergio. Venga, él entregando, entregando, ¿eh? El escritor. Compadre toca por medio, esta noche voy a cantarle. Que esta noche voy a cantarle, compadre toca por medio, que esta noche voy a cantarle. Un aplauso, un aplauso. Bueno, después de tantos votos y tantas cosas, yo estoy aquí y tú. Romero Infantiles. Isabel Córdoba Rojas. Y de niño, Alfonso Cueta Maestri. Lucía Abad Pino. Sergio García López. Abad Gómez. Perdón, Abad Gómez. Romero Abad Gómez. Romero Adicto. Francisca del Río. Morena. Romero, Fernando Rojas Luque. Primera, primer premio para la carroza, la montura. Ahora hemos puesto los segundos, porque estamos igualados. La cacería, la cacería y la carroza de Lidio Ánsulo. Y en la tercera, hemos puesto la de los girasoles, que como todos conocen, dice Raffaní es del taller. Primer carrito, Los Lunares. La segunda carroza, compuesto aquí, se llama Visto. Y tercer carrito, Mallorca. Bueno, pues acabamos de ver esa entrega de premio de carroza y los romeros mayores. Y nos encontramos con la romera mayor juvenil. Bueno, ¿qué supone para ti este galardón? Pues la verdad que me ha encantado, porque la verdad no me lo esperaba. Yo estaba charlando con mi amiga tan tranquila y no lo sabía. La verdad que me ha agradado mucho, porque no sé, soy de aquí del pueblo y nunca había sido. Y mira, me parece un buen reconocimiento. Bueno, ¿ves como otros años también? Pues esto va siguiendo las tradiciones, ¿no? ¿Llevas muchos años viviendo en la romería de San Isidro? Yo desde que nací. Yo nací en febrero y ese mismo año mi madre me contó que yo ese año fui a la romería. Así que desde que nací tengo 20 años, pues 20 romerías. Oye, ¿y cómo ves que también se les dio ese reconocimiento a los pequeñitos? Es una forma también de motivarlos. Claro, sí, y cada vez ves a más gente que se viste y todo eso y más que nada muchas veces está impulsado por eso, sobre todo a los más pequeños. Pero yo, por ejemplo, y la mayoría de la gente a mí lo hace porque le gusta, pero a ellos pues les motiva también el recibir un buen reconocimiento. Bueno, ¿ahora qué es lo que queda por delante? Cuéntame. Pues yo ahora estoy deseando llegar a mi casa, quitarme el vestido, me dejaré la banda y me voy con mi amiga a un perón y ya hasta que el cuerpo aguante. Yo creo que esto es para todo el mundo, ¿no? Porque para niños, para mayores. Sí, sí, además ahora hay juegos para niños, después un poco más tarde hay un concierto, un grupo y también hay música. Creo que nosotros, nuestros peroles, tenemos un equipo con un amigo que es DJ y todo eso y nos lo vamos a pasar bastante bien. Ambiente asegurado. Seguro. Oye, pues muchas, muchas, bueno, enhorabuena y viva San Isidro, ¿no? Muchas gracias, viva San Isidro. Ahora sí, ahora es el momento de disfrutar en el campo de la comida, de la convivencia, de los amigos y aquí estamos con un grupo de amigos en este parque periurbano de La Victoria. A ver, cuéntame, porque os hemos visto ahí cortando la empanadilla, ¿no? Pero aquí queda un día largo, habéis traído provisiones, por lo menos una cuanta. Aquí hay provisiones de comida, de bebida y el cuerpo bien preparado para aguantar hasta las tantas de la noche. San Isidro hay que celebrarlo una vez al año y con el tiempo que tenemos, estupendo. A ver, ¿qué tenéis hoy de menú? Cuéntame. Pues tenemos empanada de atún, tortilla, tortilla de patata, tocino, mira qué pinta tiene el tocino. Chorizo, chorizo de aquí del pueblo, que está buenísimo. El chorizo tiene una despensa aquí arriba, estupenda. Aquí lo tenemos nosotros todos preparados, aquí está calculado todo. Aquí colgamos los choricitos, después los ponemos, luego te pasas por la noche, que vas a ver tú, bueno, que está el choricito con el vino. Para reponer fuerza, ¿no? Para reponer fuerza y el arroz se come por la noche. Yo no sé lo que nos ha pasado, pero aquí todo el mundo se ha empezado a ir para allá. Mira, mira, es que además se van, se van. Yo veo a muchos aquí con botellinas en la mano, es importante hidratarse, ¿no? Sí, esto es lo mejor que hay. Bueno, a ver, contame, ¿sois un grupo de amigos, sois familia? De todo un poco, aquí somos amigos y familia, somos todos. Hay que ver lo que me hablabas en el micro y ahora que no me hablas, ¿eh? A ver, me vengo por aquí, vengo por aquí, el de la gorra me ha hablado antes. A ver, ahora supongo que coméis, también visitáis un poco a uno y a otro, ¿no? Sí, ahora en principio iremos a los juegos que organiza San Isidro y después seguiremos comiendo y bebiendo. Los niños aquí también se lo pasan bien, ¿no? Pipa, con las bicicletas, pelotas y demás. ¿Y los mayores y los mayores cómo los pasáis? Mejor, súper bien. Y luego por la tarde pues empezamos con los combinados. Con los combinados, ¿no? Para hidratarse, ¿no? Ay, ay, eso es muy bueno, ¿para la digestión? A ver, tenemos aquí una pequeñilla que está muy pendiente. ¿Estás ya deseando que lleguen los juegos? Sí. ¿A ti te gusta venir a la romería, por qué? Pues me gusta porque me lo paso muy bien. ¿Y tus amigos, qué haces con ellos por aquí todo el día? Pues jugar con ellos. ¿Y comer y beber? Bueno. Eso menos, ¿no? Mejor jugar, ¿no? Sí. Bueno, pues ya habéis visto. ¿Provisiones? ¡Ay! Tortilla, tocino, queso, jamón, los chorizos del pueblo, la morcilla del pueblo hay colgada en el árbol. Todo para disfrutar con los amigos, con la familia y por supuesto que no decaiga la festividad de San Isidro porque hay que decir un viva San Isidro, ¿no? ¡Viva San Isidro! Una semana antes de hacer camino De hacer camino Una semana antes de hacer camino Inquietudes y planes viven conmigo Que no se olvide nada Ni falta el vino Ni falta el vino Se lleva la semana en preparativo Por las arenas... Esto es lo mejor que hay, hombre Caballo, gente, afición, cerveza, vino, buen ambiente ¿Qué más vas a pedirle? ¿Qué más vas a pedirle? Aquí no hace falta que te traigan nada Solo veniste y sentarte con cualquiera que tiene las puertas abiertas para comer, bebé Y estás con nosotros hasta que te dé la gana Esta romería que yo no he venido más que con la ropa puesta Y me voy para la casa con una taja como un piano Que si el año pasado faltaron manta Faltaron manta Que si el año pasado faltaron manta Siempre hay un malaje poniendo falta Que no se olvide nada Del equipaje Del equipaje Y compran los aviones para el potaje Con las arenas... Hay tiempo para todo en la romería de la Victoria Y nos hemos sentado aquí, estoy muy bien acompañada No voy a decir lo que lleva cada uno Pero están jugando estas señores al dominó en mitad del campo en esta romería Oye, ¿esto lo hacéis todos los años? ¿O esto es hoy porque estabais aburridos? A ver, cuéntame Pues lo hacemos todos los años Nos juntamos, nos venimos aquí Porque si no de aquí a la noche nosotros sentados en una silla Pues preparamos un dominó Nos sentamos, ahora jugamos Tal vez cuando comamos estaremos un rato sin jugar y todo eso Pero a la tarde otra vez damos otro tanque Y bueno, yo veo que también se acompaña de comer y de beber, ¿no? Exactamente, aquí hay una que nos paro y traemos tapas de jamón y queso y de todo Y la señora con el queso y jamón que no parte de nada Oye, ¿aquí en el campo se hacen más trampas en esto del dominó o no cuenta esto? Sí, hace mucho, casi todos los peroles se juegan al dominó ¿Tú dices las trampas? ¿Las trampillas se hacen en romería? Las trampillas decimos siempre... La lengua no, pues está quieta Oye, y esto, os veo que estáis los cuatro por aquí Además aquí hay gente muy bien ataviada que nos hace falta No va a poder ni hablar este hombre ¿Os juntáis los mismos todos los años? Sí, aquí sí, tenemos una asociación de baile Los bailones, punto, como hicimos casi siempre los mismos Siete u ocho, doce parejas En fin, que nos juntamos bastante gente, llevamos ya años Que digo yo, que si no ponen actividades para los mayores, lo hacéis vosotros Exactamente Hacemos las actividades nosotros ¿Cuántos años llevas viniendo a la romería? Pues, lo menos seis ¿Seis años? ¿Y todos los años estás disfrutando de tu dominó en el campo? Sí, muchísimos, sí ¿Repites, no? Nos conocemos, somos casi de la familia Este señor es de La Victoria, pero se emigró a Barcelona hace muchos años Y ha vuelto ahora, lleva aquí 61 años lleva en Barcelona 61 años en Barcelona, ha vuelto ahora, lleva unos años Y entonces pues se ha agregado aquí, porque somos conocidos, amigos, todos Y entonces pues lo pasamos bien Oye, ¿quién va ganando? Pues ahora mismo creo que vamos ganando nosotros Y el guardia Pero... El guardia va ganando Creo que sí, pero de todas formas que apunta este Sí, sí, pero el que gana eres tú Cuando se llevan unos cuantos remojitos, se apunta igual que al principio Igual Bueno, si le puedes meter Si le puedes meter algún gatillo en vez de eso, pues le metes un gato Bueno, pues ya veis ¿Y el papullero es...? Bueno, yo voy a ver cómo va la cosa Yo voy a ver cómo va la cosa El más mayor de la asociación es aquí Esta es la cosa complicada Yo creo que aquí lo que hace falta es darle la vuelta a la ficha Y seguir disfrutando Porque ya habéis visto, aquí en la romería de San Isidro Esto no es como empieza, esto es como acaba Esto es como acaba Y queda todavía día Y queda día Bueno, pues ya habéis visto Si no hay actividades para los mayores Una mesa, un dominó Y a echar el día con los amigos Y a tapitas y a divertiros Y que viva San Isidro Y que viva San Isidro Pues nada, a disfrutar del dominó Y que hay muchos años aquí a entrevistarnos Que así sea A ver si un rato me siento yo con ustedes Que yo al final gano, verás Y a echar una partidita No, aquí las mujeres casi todas nos ganan ¿Sí? Las mujeres casi todas nos ganan Bueno, pues bueno Aquí en la romería de la victoria Ya lo damos todos Los que nos echen ya Bueno, pues les voy a dejar Esta es la cosa interesante El dominó en la romería de San Isidro Aquí hay para todos Que saborea tu gente, tu gente Que no me miran Que no me miran Que saborea tu gente, tu gente Que no me miran Que saborea tu gente, tu gente Que no me miran Uh, pues aquí que los vecinos Somos estupendos Esto nos llevamos todos muy bien Y nos pasamos en grande ¿Qué es lo que hay que decirle a la gente Para que venga? Tú a la gente que no conozca esto Explícale por qué tiene que venir a seguir Uh, porque esto es un pueblo Aquí la mayoría de la gente Somos todos forasteros Y nos han recibido los de aquí Como si fuéramos de aquí de toda la vida Entonces, para acá Para Victoria Aquí te viven muy bien Que saborea tu hermano, tu hermano Que no te ayuda Que no te ayuda Que saborea tu hermano, tu hermano Que no te ayuda Que saborea tu hermano, tu hermano Que no te ayuda Que no te ayuda Cortaste las penas Las penas y las desventuras Pues la romería de la Victoria tiene un encanto especial, porque la gente de la Victoria somos muy acogedores, muy trabajadores, muy simpáticos. Y el que llega y el que pase por ahí, por ese camino, le estamos diciendo, ¿quieres un rebujito? ¿quieres una copita? ¿quieres un chorizo? Lo que haya. Nosotros compartimos, somos así, solidarios. Entonces, claro, ¿qué quieres más? ¿Dónde Sevilla es misterio? Si me pierdo, que me busque. ¿Dónde Sevilla es misterio? Si me pierdo, que me busque. ¿Dónde Sevilla es misterio? ¿Dónde Sevilla es misterio? Jodería Santa Cruz, silencio de Santa Clara, rincones de amor y sombra, borería de la Alcázar. Bien rodeada estoy ahora mismo y es que en la romería de la Victoria es muy importante y muy significativo el papel del caballo en este camino y en esta romería. Un papel que sabe muy bien lo que significa las personas que están justo encima de estos maravillosos caballos. Bueno, os veo engalanados para disfrutar de una romería, pero también con un caballo muy bien preparado, que supongo que lo haréis durante varios meses, para que vengan a disfrutar también de la romería de San Isidro. Pues sí, correcto. Llevamos aquí varios meses ya montándolos, preparándolos, para cuando llegue este día que estén preparaditos, que no den ruido ninguno. Solamente andas con el sinpecado aquí y para adelante. ¿Estáis todo el día con los caballos por aquí? Más o menos como somos aquí de la Victoria, por las tardes cuando tenemos tiempo, por lo menos yo, yo hablo por mí. Pues cuando tengo tiempo le echo su monturita, engancho y están ellos preparados. Oye, ¿cómo se ve la romería subida al caballo? Pues maravilloso, como dice la Pantoja, maravilloso. Bueno, a la romería hay que venir bien vestido encima de un caballo, ¿no? Se debería, más o menos se debería, es más correcto y es más bonito, pero en fin, habrá que un poquito de todo. Y es que él ha dicho que es de la Victoria, pero también tenemos a quien viene en caballo para disfrutar de la romería desde fuera, ¿no? Vengo de la Resilce, pero somos amigos, somos vecinos y somos amigos del mundo del caballo. Uno en el mundo del caballo y uno en la romería de la Victoria. Y hoy, pues claro, en el mundo del caballo, pues nos venimos a la romería, claro, como es normal. ¿Qué hay que tener en cuenta para vestirse encima de un caballo? A ver, cuéntame. Hombre, pues en cuenta tener las vestimentas adecuadas y ya está, porque hay varias clases de vestimentas. Hoy venimos de campo, porque venimos al campo, pues, y otras de gala cuando te vas a una feria, a una capital o algo. Y cuando nos bajamos del caballo, ¿qué hacen los caballistas en esta romería? No soltarlos, tenerlos de la mano, que es su obligación. Bueno, pues ya lo han visto. Unos caballos que cuidan con mimos estos caballistas que vienen hasta la romería de San Isidro Labrador. Un lujo más para disfrutar en el campo con ellos, con los caballistas y, por supuesto, con los victoreños y victoreyes. De los que no pueden verse, que traen recuerdos de amor, de los que no pueden verse. Mar azul, si va a la florilla, donde vive mi estrella, directo aunque me olvide, yo pienso en ella. ¿Qué tiene esta romería para que se disfrute tanto, para que sea tan bonita? Lo primero que tiene es una mujer preciosa. Y segundo, la solidaridad. Me ha trancado con el queso, Dios mío. ¿Y qué más? ¿Cómo podemos disfrutar en esta romería? A ver, cuéntame, ¿qué se hace aquí? Aquí hay mucho baile, mucho cante, mucha comida y muchos peroles, y ya está. Eso es lo que hay. Y corta. Y que viva San Isidro. Y que viva San Isidro. ¿Qué tiene la romería de la Victoria para que haya que venir aquí? Que es la mejor romería que tenemos en toda la provincia de Córdoba. Porque hay muy buena gente, muchos peroles. Y aquí nos pasamos bombas y muchas fiestas, claro. ¿Y qué tiene esto? A ver, cuéntame. Muy bonito. ¿Cómo te lo pasa en la romería? Fenómeno. Fenómeno, fenómeno. Es imposible, vamos. Además, tú ya lo estás viendo, ¿eh? Jamón, queso y buen vino. Y manzanilla ahí. Venga, toma un poquito. Fenómeno, jarape, y mi novena, jarape, y camino es caminar. Y la marima en mi casa, y tenso el azul del cielo, y mis hermanos cualquiera, que se sientan en primavera, y te animo en los cielos. Caminante de Alpargata, tú que si eres peregrino. Tú que si eres peregrino, caminante de Alpargata, tú que si eres peregrino. Tú que si eres peregrino, dile a aquel que no conoce los sudores del camino. Dile a aquel que no conoce los sudores del camino. Dile cómo son las siestas, háblale de sopeado, dile a lo que hace el vino. Caminante de Alpargata, tú que si eres peregrino. Que viento solano, gitana, gitana, te alejo de mí. Te alejo de mí, que viento solano, gitana, gitana, te alejo de mí. Te alejo de mí, ay qué pesadilla de no ser tan fría, que vivo sin ti. Malas puñalas le ven, gitana, gitana mía. Malas puñalas le ven, a una botella vacía, y a una cama sin mujer. Con los vitoreños y vitoreñas hemos vivido la romería en honor a San Isidro Labrador. Una romería con un importante calado sentimental, tradicional y por supuesto siempre bajo el amparo del patrón de los campos. Una romería que deben de apuntar en el calendario y venir hasta la Victoria, muy cerquita de la capital cordobesa. Aquí les acogerán como un vitoreño, vitoreña más. Ya saben, romería de San Isidro Labrador en la Victoria para venir, disfrutar y por supuesto para honrar al patrón.